Música Esa es la palabra del señor Olivieri acá presente que después nos va a proyectar hermosas películas por agradecimiento a esta Sociedad de Fomento y Vecinal Juan Bautista Alberdi hoy el día máximo de nuestro cantor Carlos Gardel nos reunimos acá para hacer la reunión que la agrupación en el organismo todos los sábados realiza en homenaje en defensa de nuestra música, de nuestros intérpretes, de nuestros autores en fin, en defensa de lo nuestro, de lo que nos pertenece de esa música y de esa canción que al decir de un amigo nuestro José Domínguez es la tarjeta identidad del argentino en el exterior en una palabra en el tango ese tango que hizo que Jorge Luis Borges dijera en forma premonitoria yo habré muerto y seguirás orillando nuestra vida Buenos Aires no te olvida tango que fuiste y será por supuesto el agradecimiento a veces debe personificarse nuestro agradecimiento es a toda la gente de esta Asociación Vecinal y de Fomento Juan Bautista Alberdi y a la gente que la maneja o la dirige así que en forma muy especial le voy a solicitar a la doctora con este beso doy un beso de bienvenida a esta querida organización Organito que fue fundada por un hombre visionario y que además la orientó para que tuviera vigencia la música popular el señor Raúl de la Fuerza su señora esposa que en este momento nos honra con su presencia que reciba también nuestro abrazo cálido como a todos los integrantes de Organito al señor Oliveri que es quien le toca dirigir orientar y mantener la llama viva de este Organito que tiene que seguir a través de los tiempos para que tenga vigencia nuestra música popular Buenos Aires se caracteriza por tener su música el tango y no sería tampoco posible concebir a Buenos Aires sin este Gardel que le dio la fuerza y lo proyectó internacionalmente al tango ya no es esta idiosincrasia auténticamente Porteña y digo Porteña por no cercarlo en lo sencillamente geográfico sino por la caracterología de lo que representa Gardel porque Gardel ya ha trascendido en los tiempos Gardel pertenece a todo el mundo que quiera cultivar esta melodía que quiera cultivar esta música del alma trascendente que no es solamente nostálgica sino que lleva en sí la poesía no solamente de un pueblo sino de todos los pueblos que aman este ritmo esta cadencia y fundamentalmente este sentimiento artístico que es la música que debemos nosotros no solamente cultivar y sentir en profundidad hoy es un día de gran regocijo para la asociación vecinal Juan Bautista Alverde primero porque hoy es el día de Juan Bautista y Juan Bautista es nuestro nombre Juan Bautista Alverde y en este día 24 a pesar de que no lo debemos sentir trágico sino trascendente porque se inmortalizó Gardel un 24 de junio un trascendente Gardel que vive en la inmortalidad y en el corazón de todos aquellos que nosotros no solamente lo amamos lo sentimos y sino que queremos que él perviva en la memoria y tenemos a los grandes cultores un hombre que nos honra en este momento este amigo dilecto que es Ángel Olivieri uno de los más importantes coleccionistas de las cosas auténticas legítimas de Carlos Gardel y pertenece también a nuestro amado barrio Villa del Parque yo no solamente que le doy la bienvenida a este amigo dilecto amigo de tantos años que conozco su trayectoria su pasión y sus afanes porque él en su juventud tuvo las grandes pasiones que tienen los argentinos por una Argentina fuerte por una Argentina democrática justa libre y soberana y esta pasión más tarde la volcaron en la pasión garreliana de ir con amor acopiando este enorme maravilloso patrimonio que algún día será no solamente de unos pocos sino que él con su generosidad la ha ofrecido a la comunidad y para que también todos los extranjeros conozcan lo que es lo legítimo de Carlos Gardel Carlos Gardel hoy presente con su espíritu hoy presente y vigente siempre será guiando no solamente al organito sino a todos los que vengan detrás de los organitos a darnos la emoción de su música ciudadana aplausos 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 muy bienvenida también tenemos entre nosotros una señora que tuvo una feliz ocurrencia una maravillosa ocurrencia y un día decidió que el 14 de octubre sería el día del coleccionista bienvenida señora Ana Seminara de Agostino aplausos 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 y bienvenidos todos queridos amigos me permito decirles que entre nosotros se encuentra un señor de origen italiano que en el año 48 1948 llegara a nuestro querido país y se acerenciara en él y empezara a hacer su pintura que un día de regreso a Italia en Florencia hizo que mereciera un brillante premio y que ahora expone delante de ustedes una de las fotografías de Carlos Gardel que están al frente y que se llama Joaquín Seminara muy bienvenido aplausos y buenas noches la otra el otro óleo es del señor Helio yo del organismo Raúl Fernando La Fuente y a partir de este momento si entramos a la parte del organismo tal como lo hacemos todos los sábados y vamos a comenzar también como siempre leyendo las efemérides artísticas del día de hoy 24 de junio por supuesto que eso no excluye que todos sabemos que hoy la efeméride más grande es la desaparición del máximo que se llamó Carlos Gardel soslayando eso continuo con las efemérides de gente que alcanzó el delital de gloria y de otra que por cualquier otro motivo que sea no lo alcanzó comenzamos dicen que un 24 de junio nace en Buenos Aires el autor Eduardo Escaris Méndez para muchos tal vez no diga nada para muchos sí dirá hizo una maravilla el Héctor Güell bueno muy buenas noches a todos realmente la palabra siempre es muy contigo de Juan Carlos les agradezco mucho y para mí es muy emocionante porque aunque ustedes no lo crean en un evento así por primera vez sacando los espectáculos que hacíamos en algún momento con Antonio de Agostino por primera vez hablo en mi querida Villa del Parque porque yo prácticamente nací en Villa del Parque así que soy uno más y bueno hablar de Gardel ustedes saben que hablar de Gardel como muchas veces se escucha ustedes fíjense dicen que es muy lamentable los medios de comunicación sea televisión o sea radio la forma en que se lo presenta siempre a Gardel la verdadera historia de Gardel está acá con todos nosotros y no en lo que se vio hoy por ejemplo en Mixta Legrán un programa tan escuchado donde se trata de crear duda la gente con todo lo que se dice y mientras yo perdía tiempo mirando el programa de Mixta Legrán con la impotencia de poder comunicarme para explicar por qué no llevan un historiador ya que llevan a una persona que miente sobre el nacimiento de Gardel en Tancuarembó mientras yo pensaba todo eso en otro canal en Canal 2 había un señor que tiene más de 90 años es un señor un señor que se llama Miguel Bonano y hablaba todo lo contrario decía todo lo contrario con pruebas eficientes hasta dijo que le hacía reír la gente que dice que Gardel era uruguayo y él mismo dijo Gardel nació en Toulouse y por supuesto que si nosotros queremos saber la verdad cosa que no tiene sentido hablar si Gardel era uruguayo hablando de los programas de televisión y de radio si Gardel era uruguayo un día del fallecimiento de la tragedia de Medellín no tiene sentido hablar del nacimiento de Gardel de una discusión cuando lo que hoy se conmemora mal dicho es un dolor muy grande es una tragedia donde fallecen 17 personas a las 14 y 58 de aquel lunes 24 de junio entonces pero ya que estamos en eso que mejor que todos los medios de comunicación vayan a las fuentes y que son las fuentes tenemos una la señora Cristina Ranzano que mejor ella pudo decir muchas veces hablamos y pudo decir ¿por qué no le invitan a la señora? porque saben que la señora va a decir la verdad porque saben que la señora sabe que le contó su papá porque conoció a Carlos Gardel de que Gardel era francés entonces no hay que hacer se van a sangre la trascendencia de Gardel no es si es uruguayo si es porque va a venir un día un norteamericano y va a decir que es norteamericano y nosotros vamos a tener que consejerle la bandera también blanca y celeste entonces vamos a quedarnos con ese Gardel que queremos todos que va a ser el más grande y yo me dediqué siempre no a saber si Gardel que ya lo sé Gardel es francés que ya sé que Gardel tuvo novias ya sé que la mamá de Gardel Doña Berta era la mamá de Gardel todo eso se sabe hoy en la televisión decían lo contrario que Doña Berta era la mamá de Gardel pero no importa todo eso ya se sabe yo me dediqué más es perdón la garanta pero yo me dediqué más los que conocen mi libro ya saben a otras cosas de Gardel porque todos decimos Gardel es el más grande de todos bueno yo me dediqué a explicar el por qué Gardel es el más grande de todos Gardel no es uno que canta y que porque murieron un accidente como dicen muchos porque esa generación ya pasó a los chicos de hoy no les importa si murieron un accidente si no murieron un accidente los rockeros que tienen la cara de Gardel les gusta Gardel y me voy a quedar con dos cosas y me voy simplemente le preguntaron a un rockero a Fito Padre y quién era el líder de Olet y dijo Gardel y vamos al otro uno de ellos hablo de uno vamos al otro le preguntaron a la plaza y el domingo qué le gustaría hacer y dijo Gardel y entonces para cerrar esta charla que simplemente quizás sea una queja para ustedes no les habré dicho nada respecto a lo que pasó y nada más quería decir eso porque hablar de Gardel es mucho y siempre vamos a ir a decir cosas iguales voy a cerrar con lo que yo puse en mi libro que no se ofenda a nadie lo que voy a decir pero en el final del libro mío que tuve el honor de que Ana Seminara de Agostino escriba el prólogo que la señora Chichita Nazaro me haya enviado material fotográfico pero inigualable igual que el señor Ángel Olivieri y el señor Antonio Agostino y por supuesto don Raúl Lafuente con todo eso cierro mi libro diciendo antes de Gardel nada después de Gardel Gardel así que les agradezco y fíjense a la gente gracias gracias amigo Héctor Webb autor del libro El Detalle que faltaba si no me equivoco entramos a la parte musical invitamos a un señor que en el piano hace pequeñas o grandes maravillas señor Rafael Regules bueno como estamos en el homenaje a Gardel voy a empezar no con Gardel sino voy a terminar con Gardel la última pieza que interpretaré será Volver de Gardel primero entraré con Papas Calientes de Arolas Tierra Querida o Inspiración y después terminaré con con la 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 Un día muy importante para todos los tangueros. Yo les voy a leer a ustedes dos de mis poemas. Uno que escribí el 24 de junio de 1985, cuando se cumplieron 50 años de la trágica desaparición de Gardel, para una comisión gardeliana de Medellín. Y el otro que lo bosquejé esta mañana antes de ir a Chacarita a rendir, como todos los años, mi homenaje a Carlitos. Como abrojito. Se nos prendió en la noche del abasto, como abrojito traído por el viento, y fue tomando en las horas trasnochadas el perfil prototipo del porteño. Un sorzal melodioso en su garganta, con sutil sortilegio, le fue poniendo cadencia a su sonrisa con un compás de pueblo. Sonrisa diamantina, atrapadora, que fue su pasaporte para el éxito, cuando tanguero y varón cruzó fronteras en Cantarino Güero. Pero fue un día de San Juan lejano, día de duendes y de brujas, se quebró el sortilegio. Y en Medellín, en medio de las llamas, se detuvo el tiempo. Los duendes se apiadaron y no se fue Gardel. Quedó hecho mito en el corazón amante de su pueblo. Su sonrisa de triunfo permanente prendió en el alma del porteño con la fuerza de un credo. Y hoy, hoy no hace falta tomar el diccionario en busca de sinónimos del éxito. Hoy, hoy con decir, vos sos Gardel, todo está dicho, porque es lo fuera de serie, lo máximo, lo eterno. Bueno, y ahora lo que escribí esta mañana. Por la ruta del recuerdo, hoy regresa el maestro. Desde el fondo del bronce nos sonríe con su sonrisa de muchacho bueno. Llega como los duendes, escondido en los pliegues de un fuelle quecumbroso, en el encordado sutil de las guitarras, en los secos de un tiempo nostalcioso. Y se oyen de pronto los compases de aquel volver que anticipó la ausencia, como presencia de un después que nunca nos trajera su mítica presencia. Y en este día de duendes y de brujas, día de San Juan en toda América, regresa enarbolado en la sonrisa, que se escapa del bronce como prédica, para pedirnos que sigamos firmes, defendiendo la música que es nuestra, como es nuestro el humo de sus alas, que al tango por el mundo lo esparciera. Ya no está su sonrisa diamantina repartiendo su magia atrapadora, ni su voz tan potente y argentina para ser nuestra fuente embajadora. El fuego en Medellín quemó su cuerpo, pero su alma regresó hecha a una tea para alumbrar el destino de la música que los tangueros auténticos veneran. Su figura va creciendo en una hazaña, su canto sigue siendo inigualado. En todo él se ve representado el éxito que a muchos acompaña. Y hoy no hace falta pensar en qué es el éxito. Con nombrarlo a Gardel, todo está dicho. No se trata de un mítico capricho, porque Gardel es único, es máximo y eterno. Permítanme también que mencione a una señora que pese a ser dama, lleva con toda valentía sobre sus hombros la carga de la fama de su señor padre. Leticia Pérez de la Riestra, o Charlo, como ustedes quieran. Bueno, esta noche tenemos un cantor que hacía... Siendo la única parada de la vida que hacerte, yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio. Pero un día dije planto y ese día me planté, yo dejé la barra rega de la eterna caravana. Ví a parte de la milonga y su rante berretín, con lo triste de mi noche hice una hermosa mariana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garzolier, carreras timbas, copetines de vicioso, y cariños pasajeros, besos falsos de mujer. Todo enterré en el olvido del pasado bullicioso, Y el cariño más alto que un hombre puede tener. Hoy, ya ves, estoy tranquilo, por eso es que buenamente Te suplico que no vengas a turbar mi dulce paz. Que me dejes con mi madre, que a su lado santamente Benificaré otra vida, ya que me sigo capaz. Yo te ruego que no vengas, tengo miedo de encontrarte Porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte Tengo miedo de quererte y de volver a empezar Sé buenita, no me busques, apartarte de mi senda Tal vez en otro cariño encontré tu redención Vos sabés que yo no quiero Que mi chamuyo te ofenda Es que tengo mucho miedo Que me falle el corazón No sé si se escucha bien Perfecto Vamos a ver cómo tenga que cantar usted a ver si se escucha, ¿eh? No se ría para cantar, me imagino, ¿no? Me dijo que hay buenos cantores acá Antes de seguir con el repertorio de Don Carlos Con todo respeto Me gustaría dedicar un tango que no tiene nada que ver el repertorio De Carlitos Para un querido amigo Para Angelito Libieri Un tango que yo sé que a él le gusta mucho Y me gustaría esta noche Un bonito tango de Carlos Viván Cómo se pianta la vida Puede ser No te refieres a dos palabras, ¿no? Si son dos horas Si no, no, eh Te voy a dar una Es cierto, ese tango Me emociona De hacer por la Esa de su música O la emotividad de sus versos Y yo